lluviecita como me encanta después de la lluvia ha salido un hermoso arco iris hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una decoración en rojos gold vamos a estar utilizando globos de 12 pulgadas en rose gold rosado y blanco comenzamos con los rosados y vamos a inflar dos prácticamente del mismo tamaño los comparamos y los unimos inflamos otro globo un poquitico más pequeño le hacemos un nudo agarramos dos cuellos giramos y hacemos otro nudo vamos a hacer lo mismo con los globos protagonistas los rosados dorados están preciosos me fascina este color en uno de los tríos que armemos vamos a dejar un globo más grande como es este caso solo en este trío un globo grande y dos medianos los inflamos les hacemos un nudo y los vamos a incorporar a los otros dos globos para que quede así mira la diferencia continuamos con los de color blanco en total vamos a inflar nueve blancos nueve rosados y quince en rose gold el rosado es un rosado muy clarito es un rosa palo he atado el nylon a la manilla de una ventana comienzo colocando los globos rosa y voy a pasar el nylon por uno de ellos coloco el otro hago lo mismo coloco el tercero paso el nylon y lo giro también por los globos de atrás continuamos armando la guirnalda y vamos a colocar ahora los globos rosado dorado y haciendo el mismo procedimiento terminamos colocando los globos de color blanco cortamos el nylon observa que en la parte central está el globo que inflamos más es el momento de usar la cinta de embalaje y la cinta pastelera pega tres anclajes de estos a la pared colocando el del centro más arriba pega la guirnalda a la pared y pasa cada una de las cintas por uno de los globos que tengas más cerca girándola por encima de ellos realizamos el mismo procedimiento en los dos extremos te quiero recordar que si te está gustando este vídeo me apoyes con tu dedito arriba y recortamos la cinta que sobra seguidamente he recortado unas cortinas en este precioso color que vamos a utilizar en tres tamaños iguales y las he pegado las tres la voy a colocar en el centro y se va a sujetar con los mismos globos las cortinas que van a los lados las he recortado más pequeñas y las voy a colgar del nylon utilicé dos cortinas de dos metros de alto por uno de ancho vamos a ir con la técnica de dividir un globo en dos voy a inflar el globo rojo lo voy a desinflar lo inflo nuevamente y lo voy a poner chiquitito más o menos de este tamaño voy a estirar el cuello para hacer el nudo en la punta del cuello me voy a poner más cómoda y voy a colocar el globo debajo de mi brazo y hacer el nudo que quede así que sobre este espacio ahora vamos a empezar a ablandar el globo hacemos esto para suavizar el globo lo dividimos en el centro que el cuello nos quede a un lado giramos dos veces tomamos el cuello colocamos el dedo para poder hacer el nudo hacemos el nudo y ya hemos dividido el globo en dos vamos a repetir el procedimiento para que les quede claro el globo que usamos anteriormente es de 13 pulgadas y este es de 12 lo vamos a inflar más chiquito va a quedar así de este tamaño estiramos el cuello nos lo colocamos debajo del brazo hacemos el nudo en la punta del cuello para que sobre ese espacio donde se va a ir el aire cuando lo dividamos en dos suavizamos el globo que el cuello nos quede en el centro apretamos hacemos un giro dos giros colocamos el dedo giramos el cuello voy a colocarlo nuevamente giramos el cuello y hacemos el nudo y mira qué lindo quedan los dos globos vamos a sujetar los globos con un globo 260 incorporamos los globos a la guirnalda estiramos el globo 260 lo pasamos por uno de los globos y giramos cada uno de los pares de globos hacia los lados acomodándolos a nuestro gusto hacemos lo mismo con los globos blancos que también hemos dividido en dos igualmente con el color rosado terminamos colocando varios pares de rose gold de dos en dos super rápida super fácil y además con muy pocos globos y en unos colores preciosos que encajan con cualquier celebración si te gustó el vídeo apóyame con tu dedito arriba y tu comentario nos vemos en el próximo bye y